la primera este es el equipo en que platicamos estos son los artículos que les mencioné y estas eran las fotos de el salón de la fama y de nascar y el maquin en charlotte y como les digo esos son estos dos artículos y un proyecto un proyecto que de vibración de cimentaciones o de vibración de maquinaria es que realizamos con él con este software este es el que viene la pantalla verdad se mira este es el contenido de la presentación básicamente empezar pues porque hicimos este trabajo hablar un poquito del esquema de esquema teórico de su estructura las funciones de green para para los desplazamientos en el campo libre y comparaciones en el campo libre la matriz de de compliance es la matriz de flexibilidad del suelo luego como lo implementamos en el software el tipo de de cimentaciones que podemos analizar ejemplos de la característica dinámica de pilotes individuales luego el siguiente ese es todo eso es el primer el primer tema o el primer artículo el segundo artículo el segundo artículo es ese es ese es esa evaluación el software comparado con otros softwares para para cimentaciones pilotes y finalmente el proyecto de de vibración de de por maquinaria comenzamos porque uno de los que uno de nuestros clientes nos pidió que implementar un pilotes dentro del del software que fuera compatible con este es así uno de los requerimientos era de que podían que debían manejar pilotes de distintos diámetros y combinar de la versatilidad de combinar grupos de pilotes con cimentaciones superficiales y que pudiera también manejar pilotes de de gran tamaño de un grupo alto de número alto de pilotes usando las características de esis así el software es así como veíamos como hablábamos antes generalmente generamos matrices de 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 muy gran tamaño y que el resolver esas matrices está relacionada con el con el tiempo de cálculo básicamente el tiempo que se necesita para resolver el el problema entonces eh 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 para el software dentro de este este el software de 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 la empresa se ha se ha invertido mucho en eh en mejorar eh el método de 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 resolver las matrices y reducir el tiempo de cálculo a niveles dentro de la demanda de demandar د Y competitivos. Además, también hay implementaciones de en cuanto a al manejo de los resultados, al manejo y básicamente de lo que conocemos en Estados Unidos como el post-processing, básicamente cómo manejar y presentar los resultados en cuanto a aspectos de respuesta. Envolventes a básicamente o a implementar básicamente respuestas para modelos probabilísticos. En fin, hay una serie de herramientas que facilitan, digamos, el uso de la vida del usuario y que reducen los tiempos de ejecución del proyecto. La solución básica, digamos, o esto que se conoce como de fronteras transmisoras, básicamente representa como una carga unitaria o una carga puntual en el suelo. Y a partir de esa solución, entonces, esa solución se generaliza a otros puntos de suelo y luego se combina con la estructura. Entonces, se hizo el ejercicio de calcular la rigidez dinámica, básicamente de simular lo que se ve aquí en la izquierda, un pilote individual y luego aplicar una fuerza en la cabeza del pilote. Y básicamente calcular lo que se conoce como la rigidez. La rigidez es, al aplicar la fuerza, se calcula el desplazamiento. Si la fuerza es unitaria, el desplazamiento es básicamente la flexibilidad del pilote. Y la inversa de la flexibilidad es el concepto de rigidez. Y básicamente se manejan números complejos y la componente real representa la rigidez del pilote y la componente imaginaria representa el amortiguamiento del sistema. Entonces, se calculó la rigidez de este pilote individual con el método de las fronteras transmisoras o transmitting boundaries en SASE. Y se comparó con la solución clásica, digamos, o exacta de Kenia. Y eso es lo que se observa. Básicamente se observa tanto que existe mucha diferencia, básicamente, en los resultados, tanto en la componente real como en la componente imaginaria. Y básicamente el SASE, la solución interna, da un valor mucho menor tanto de la componente real como de la componente imaginaria de la rigidez dinámica del pilote individual. Entonces, esa prueba, digamos, confirmó la necesidad de hacer algo. Entonces, lo que se hicieron, pues, se estudiaron varias opciones y lo que se seleccionó fue cambiar esa solución, esa carga puntual, por una carga distribuida. Que es básicamente, en vez de configuraciones geométricas, tanto de anillo como de disco, básicamente. Y ese era algo en el que yo trabajé hace muchos años, básicamente, como parte de mi disertación doctoral en Alemania. Entonces, fue así que lo manejaba yo muy bien. Y básicamente, aquí ven la foto de entonces en Alemania y en el corrito del birrete, mis compañeros pusieron los pilotes con los que yo estuve trabajando en ese enfoque. Entonces, el método de cálculo, básicamente, es si tenemos el pilote, el sistema pilote-suelo-sismo, lo descomponemos en, si se recuerdan estas matrices, una se refiere a la estructura, el pilote, el pilote, lo representamos con elementos viga, y otra se refiere al suelo excavado, también, que usamos el mismo modelo. Ya voy a explicar cómo lo hacemos también con elementos viga para esos dos subsistemas, la estructura y el suelo excavado. Y el suelo, el sitio, básicamente, que es continuo, entonces, usamos los métodos de elementos, los elementos, los estratos continuos para calcular las soluciones en el suelo. Y ahí es donde vamos aplicando cargas circulares, bien sea de anillo o de disco, en los nudos de interacción que son comunes, tanto al suelo como a la estructura y al suelo excavado. Y esta ecuación, ya la habíamos visto antes, es básicamente la misma ecuación de movimiento del terreno que simplemente se reorganiza de forma en que tenemos juntos los términos que corresponden a los nudos de interacción, que son esos nudos de acá. Y esto corresponde a una carga sísmica, básicamente. Bueno, las funciones, las cargas de disco y de anillo están representadas más o menos como las vemos acá. Este es un corte, una elevación del suelo, vemos los estratos, y tenemos un radio R0. Entonces, la carga tiene, es una carga de anillo en este caso, está con ese radio R0, y aquí lo que vemos acá en la parte inferior es una vista en planta. Y nos interesa para esta carga que estamos aplicando en la superficie, nos interesa calcular los desplazamientos en un punto a una cierta profundidad y a una cierta distancia del centro de la carga. Y la ventaja de estas cargas es que existen funciones analíticas o semi-analíticas, básicamente que son, esta es una versión reducida, pero realmente podemos escribir páginas y páginas para desarrollar todos estos términos y que permiten, digamos, calcular, es una solución exacta en la dirección horizontal y que requieren solo una discretización en la dirección vertical. Y con esto generamos desplazamientos en la dirección radial, en la dirección tangencial y en la dirección vertical. Y esto se debe en estos desarrollos, básicamente, a dos personas que la mencionamos antes también, a Gunther Bass y Eduardo Council, que trabajaron junto con otros colegas, Harman y Kenia, en la implementación, esto en los 80, básicamente, en software que son muy similares a SASE. Muy bien, entonces, ahora vamos a evaluar la respuesta de términos de desplazamiento en campo libre, no vamos a meter ningún pilote, simplemente solo el suelo y vamos a comparar la respuesta. A la derecha, lo que vemos es el enfoque tradicional de Transmitting Boundaries, que es una carga puntual o concentrada, con el de la izquierda, que es el enfoque de funciones de Green, debido a cargas de anillo, entonces, que tienen un radio R0 con respecto. Y este es uno de los ejemplos, vemos ahorita los puntos rojos que vemos aquí en la superficie, nos están indicando la ubicación que estamos viendo de la respuesta, en este caso para una carga estática, una frecuencia casi cero, y vemos los desplazamientos horizontales, la línea roja es la de la carga puntual y la línea azul es la de la carga de anillo. Vemos que esta línea punteada negra es el radio de la carga. Lo que vemos es que prácticamente fuera del radio de la carga, a medida que nos alejamos, prácticamente coinciden los resultados de los dos enfoques. Sin embargo, dentro del radio son bien distintas. La carga de anillo prácticamente representa una deformación que es más o menos uniforme dentro del centro de la carga, dentro del círculo de la carga, pero la carga puntual representa básicamente un aumento bastante fuerte básicamente de la amplitud de desplazamiento, que es precisamente coincidente básicamente con el modelo de una carga puntual, es decir, que estamos prácticamente es casi que muy alto o indefinido, es decir, que estamos como como un efecto punzante en el suelo. Sin embargo, entonces lo que vemos es que la carga distribuida de anillo representa una mejor distribución o una distribución de desplazamiento que es más consistente y más adecuada para el comportamiento de un pilote. y eso es una de las principales razones por la que es mucho más ventajosa esta distribución de carga distribuida sobre la carga puntual para representar pilotes. Ahora bien, ahora cambiamos la configuración o la ubicación donde vemos la respuesta, ahora vamos a ver la respuesta justamente en la superficie en el punto exactamente en el radio de la carga y esto es lo que obtenemos. Básicamente estamos viendo la respuesta en este punto a pesar de que acá las vemos que se parecen mucho cuando las comparamos y ampliamos esta escala vemos que la respuesta estática es esta que prácticamente coincide pero a medida que vemos la respuesta con la frecuencia en el comportamiento dinámico vemos que varían significativamente las dos básicamente es decir que que el comportamiento dinámico indica diferencia ya a esta a esta ubicación en la que el comportamiento estático todavía eran más o menos equivalentes ahora ahora vemos cambiamos la ubicación y nos vamos un poco más lejos del radio y a una mayor profundidad y vemos el comportamiento dinámico de las dos el rojo es la carga puntual el azul es la carga distribuida y ese comportamiento con la frecuencia y vemos que no son idénticas pero en general existen son muy similares es decir que prácticamente a una cierta distancia y a una cierta profundidad de la carga las dos los dos enfoques básicamente producen más o menos resultados similares y esto lo que nos confirma es que dentro de lo que es el radio de la carga del área cargada que es dentro del área del pilote la carga distribuida representa mucho mejor el comportamiento físico del pilote que la carga puntual y a medida que nos alejamos del pilote pues ambos ambos enfoques prácticamente nos producen resultados muy similares entonces por eso se seleccionaron esa formulación de cargas de anillo y de disco para la estimulación de pilotes entonces como como generamos las matrices básicamente las matrices de rigidez del suelo bueno si tenemos en el caso generalizado un pilote y estos nudos corresponden a un pilote y estos dos nudos corresponden a una cimentación superficial entonces usamos cargas de anillo para los nudos del pilote y cargamos este nudo y calculamos los desplazamientos en todos los otros nudos y con esos los desplazamientos por esta carga unitaria básicamente son los componentes de la flexibilidad de de la matriz por este grado de libertad en este nudo repetimos el proceso y vamos bajando la carga de anillo por todos los nudos y cuando llegamos a la punta del pilote sustituimos la carga de anillo por una carga de disco básicamente y calculamos los desplazamientos en todos los otros nodos para los términos de la matriz de flexibilidad y cuando seguimos este proceso y cuando llegamos a los nudos de una cimentación superficial entonces aplicamos nuevamente cargas unitarias pero esta vez puntuales básicamente las funciones que veíamos en el principio y calculamos los desplazamientos en todos los otros nudos y nos van dando los 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 términos de la fila correspondiente a la matriz de flexibilidad y la inversa de eso es la matriz de rigidez y con eso generamos esta matriz de flexibilidad y la inversa es la matriz de flexibilidad de rigidez perdón del suelo bien como lo implementamos en ese es así entonces las funciones de green para discos y y anillos se definen el programa está dividido en módulos son cinco módulos esas funciones se implementan en el módulo point y se usa para calcular la matriz de rigidez en el módulo análisis tenemos entonces usamos cargas puntuales para cimentaciones superficiales cargas de anillo y de disco para pilotes y combinaciones de ambas de puntuales y de anillos y de discos para una cimentación combinada básicamente un 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 cajón de cimentación sobre pilotes los elementos el elemento pilote básicamente es un elemento viga que 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 simula a dos subsistemas tanto al pilote estructural como al suelo desplazado y eso se implementa en house entonces el ese con el suelo desplazado se modela a través de parámetros equivalentes de suelo es decir con una densidad equivalente tanto para el pilote como la densidad del pilote menos en la densidad del suelo y el módulo de rigidez también equivalente que es el del pilote menos el suelo y además se introduce un concepto adicional para los usuarios que están familiarizados con el software que son los grupos de interacción es decir que los que normalmente se definen los grupos de interacción de una manera genérica un solo grupo pero acá tienen que dividirse en sus grupos para identificar cuáles van a usar cargas de anillo y cuáles van a usar cargas puntuales entonces de esa forma se van identificando y la formulación pues es generalizada permite analizar cualquier configuración de cimentación que cargas de cualquier naturaleza o el comportamiento materiales y tiene las ventajas de que es compatible con las ventajas digamos o herramientas de este quizás así como lo que se conoce como el es si es el high performance computing que permite trabajar en en paralelamente distintas computadoras o en distintos centros de cómputo y reducir los tiempos de cálculo y permite digamos herramientas flexibles y amigables para el manejo de resultados entonces como ejemplos acá tres condiciones de distintas de 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 cimentación una cimentación superficial o un sótano tiene un solo grupo usa solamente los transmitting boundary o las cargas puntuales esta combinación de de un sótano con con pilotes tiene dos grupos una que usa funciones de green para los pilotes y funciones y cargas puntuales para las para la cimentación superficial y esta tiene tres grupos básicamente tiene un grupo para de carga puntual y tiene dos grupos de pilotes de diámetros distintos entonces cada cada diámetro se le asigna un grupo distinto son dos grupos de con funciones de green y uno con cargas puntuales como como ejemplo digamos de 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 las distintas configuraciones que se pueden presentar entonces implementamos el 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 de de esas funciones de green y repetimos el primer el primer ejemplo que presentamos y que es el individual sujeto a a una fuerza en la en la cabeza y lo comparamos nuevamente con la solución clásica exacta digamos de kenia para un solo estratificado y vemos de que existe mucha mejor alineamiento básicamente tanto de la componente real como de la componente imaginaria las funciones de green son las azules anillos cargas de anillos y de discos con la luz con la solución exacta que es la carga verde la línea verde así que proporciona pues una distribución una gran lista de la de la rigidez dinámica del pilote bien ese fue el primer artículo el segundo artículo es es básicamente lo manejo básicamente nuestro cliente el cliente lo que dijo fue bueno vamos a agarrar vamos a verificar el software que ustedes han desarrollado entonces ellos escogieron una lista de programas de cálculo que están en la capacidad de manejar pilotes e hicieron como un ejercicio un concurso escogieron una lista de programas de cálculo y diseñaron una serie de de problemas de pilotes variando las condiciones de pilotes la configuración geométrica y variando las condiciones de suelo para probar todos los softwares básicamente estos son algunos de los casos que calcularon este es el caso sencillo también tienen para empezar el piloto individual y además tienen estos que se mira a la izquierda son una distribución de 16 pilotes uniformes luego un grupo de 76 pilotes luego una distribución de 430 pilotes de distintos diámetros los rojos son de 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 40 por 40 y los azules son de 55 por 55 y luego un grupo muy alto de pilotes pero real realmente de un edificio de un reactor de 1400 pilotes con 50 centímetros de diámetro esta es la matriz de de prueba básicamente las condiciones que se iban a manejar en el pilote cabezas fijas articuladas para los distintos grupos individual 16 76 430 1400 distintos perfiles de suelo y distintas orientaciones de carga básicamente las tres direcciones transnacionales y en las tres direcciones internacionales y estos son los la lista de programas de cálculo básicamente se escogieron los programas clásicos que dan soluciones exactas de Harman y de Kenya se escogió este software SACIT SACIT que tiene dos métodos el software nuestro es SACIT y un software adicional console para un solo caso estos son algunos de los resultados por ejemplo para el caso de 430 pilotes la SACIT siempre es la línea negra y la línea verde y roja son las soluciones exactas de las verdes de Kenya y la roja es de Harvard y estos son otros otros software SACIT 2010 por ejemplo y pues se mira de que en general las la negra pues está muy cerca tanto de la de la roja como de la verde que son las soluciones exactas tanto para para estos o para distintas orientaciones del de logrado de libertad en X en Z y rotación digamos alrededor de Y que es básicamente el caso de deflexión o de oscilación un buen resultado digamos de y comparación de es así con las soluciones clásicas de 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 Harvard y los comentarios de los del cliente no fueron muy positivos para los otros softwares diciendo que se alejaban significativamente en de los resultados y que en algunos casos incluso no los presentaron para el caso de 1400 pilotes los únicos que lograron en llegar fueron estos 12 este es el de Hartman y el SISACI los otros pues no pudieron calcularlos eran modelos muy grandes y sin embargo pues esa demuestra también la velocidad de cálculo digamos de este SISACI entonces decía que el software SISACI requería demasiado tiempo tanto para modelarlo como para resolver los análisis y que pues no pudieron compararse así es que básicamente es con eso se ellos verificaron y digamos le dieron el visto bueno a la implementación que hicimos en nuestro programa de cálculo este es el tercer este es el fin del segundo artículo y este es el comienzo ahorita con el proyecto el proyecto es un este con un condensador sincrónimo este es un equipo que se usa en plantas de no en plantas nucleares sino que en proyectos de generación de energía hidroeléctrica empresas estas son unas turbinas no por las que pasa el agua sino que te regulan básicamente la el voltaje el voltaje que antes de meterlo a la red son como unos reguladores de voltaje básicamente pero son son equipos monstruosos muy pesados en este caso vemos una sección este es el equipo montado sobre un bloque de concreto y el bloque está a la vez fondado sobre pilotes y aquí vemos una losa una losa de de cimentación que está prácticamente separada de del bloque de cimentación aquí vamos a aclarar un poquito porque ya nos queda poquito tiempo este es el modelo modelo de cálculo básicamente el bloque se 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 modela como habíamos visto antes lo que es la cimentación se modela con una representación realista de masa y de la rigidez sin embargo se se hizo un modelo simplificado para la super estructura para el equipo del condensador y los pilotes pues usaron elementos vigas y aquí están los elementos los nudos de interacción de los que estábamos hablando entonces básicamente los elementos que representan los pilotes son vigas a lo largo de este eje y acá quiero que pongamos atención a lo que es esta junta de separación entre el bloque y la losa esa ofrece una cierta restricción que a veces resulta digamos difícil de modelar entonces acá este es el bloque de cementación no está representado en los pilotes pero esa es la ubicación donde calculamos la respuesta y estos son el tipo de resultados que tenemos de acuerdo al nivel de restricción que permite la losa podemos tener básicamente dos condiciones fronteras una que no que está completamente no restringido nos da esta línea azul una que está completamente restringido esta línea roja y una restricción intermedia que es algo más realista nos da esta línea negra resulta que bueno antes de 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 se me olvidaba decirles que básicamente en este proyecto nosotros llegamos un poquito tarde resulta que el diseñador y el dueño diseñaron el proyecto construyeron la cimentación montaron el equipo construyeron los pilotes la cimentación el equipo encendieron el equipo y el equipo comenzó a vibrar como locos y tenían otros equipos ahí entonces resulta que pues no podían no podían hacerlos trabajar era tenían vibraciones totalmente inaceptables y allí fue cuando nos llamaron a nosotros entonces lo que el primer nivel de análisis lo que identificó es que justamente la condición realista de simulación anda muy cerca con una resonancia muy cerca de 15 hertz que es la velocidad de operación de la máquina así es que definitivamente que reportó el problema se tenía que una la condición no restringida es típica por ejemplo de una solución suave como lo que es un aislamiento en la base no representaba mucha ganancia porque mientras se arranca la máquina tiene que llegar a este nivel y la solución rígida por el contrario digamos es algo que es mucho más conveniente para este caso luego luego en la segunda fase ya se aumentaron el tamaño del modelo realmente son tres unidades en la que se tienen tres tres máquinas aquí vemos solamente dos de ellas y la loza que vemos esta es una vista en planta la loza que tenemos no es continua tiene aquí unas unas trincheras para mantenimiento básicamente y todo eso está lleno de equipos entonces se hizo un modelo se incluyó la loza en el modelo básicamente se pusieron condiciones acá de frontera para estimular la segunda máquina y se repitió el procedimiento y se cuando se probaron esa condición tal cual se encontró nuevamente que la resonancia en 15 hertz pero además ya aparecen otras otras resonancias como la esta un poco más a menor frecuencia y una más altas que es parte del sistema es más complejo luego se probaron una serie de mecanismos de de remedio básicamente en la estructura con el objetivo de rigidizar el sistema y esta básicamente es la solución final básicamente que se logró una cierta ventaja en cuanto a la hacer el sistema un poco más rígido mover la frecuencia un poco más alta pero además también una reducción significativa en la amplitud de vibración bien con esto ya terminamos las conclusiones el primer artículo presenta básicamente el procedimiento para resolver el problema de interacción de estructura con el pilote las funciones de green el aplazamiento en el campo libre y como generalizamos para pilotes sencillos para pilotes en grupos con múltiples secciones y cimentaciones superficiales y todo eso se implementó en ese SASE el segundo artículo presentó los resultados de ese ejercicio digamos del cliente para comparar los distintos softwares y ellos y básicamente el buen comparación con los resultados clásicos básicamente confirmó el resultado esperado en cuanto a calidad y en cuanto a tiempo de SISASE y el tercer proyecto la tercera parte habló del proyecto la primera parte identificó el problema y el tipo de solución y la segunda parte produjo una modulación más realista de las condiciones de frontera y de campo permitió también evaluar conceptos de reparación y proporcionar básicamente una solución de reparación con esto ya termino y les agradezco mucho y les pregunto si tienen alguna pregunta y si tenemos tiempo pues con mucho gusto se las respondo bien pues tenemos cinco minutos para alguna pregunta que tengan si no no me quedó ni muy claro la distribución de esfuerzos a manera de de anillos espérame ya llegaron los problemas espérame perdón no hay cuidado básicamente es las cargas básicamente perdón a ver la lo que representa es en vez de tener una carga concentrada se tiene una carga distribuida y que puede ser una carga de anillo o una carga de disco básicamente a lo largo del perímetro o en toda el área de la de la circunferencia pero el anillo es nada más en la parte de hasta abajo ya del pilote el anillo es es a lo largo de todo el pilote a lo largo de todo el pilote y el disco es abajo ah de acuerdo ah ya ahora sí me hace sentido ok gracias como no otra pregunta bien pues si no tiene ningún otro comentario julio muchísimas gracias por tu por tus pláticas de hoy esto estuvo muy interesante de un de un nivel bastante bastante alto pero creo que los alumnos se dan una muy buena idea de lo que representa el comportamiento dinámico del suelo en conjunto con la cimentación en conjunto con el aspecto sísmico y yo creo que les has dejado un panorama pues mucho más allá de lo que comúnmente se ve en un proyecto geotécnico el diseño de plantas nucleares el diseño de equipos en vibración son temas muy particulares de la de la mecánica de suelos entonces yo creo que ha sido de mucha de mucha ayuda todo lo que nos has platicado el día de hoy y te lo agradezco mucho ha sido un gusto ha sido un gusto realmente y me alegro de que te agradezco realmente la invitación y me alegro de poder transmitir estos conocimientos y de motivarlos a que a que sigan por este camino que a mí me ha dado muchas satisfacciones perfecto pues algún comentario de parte de ustedes algo más que desean agregar antes de terminar la clase muchísimas gracias julio por por todo lo que nos enseña estoy con mucho gusto por nada bueno pues entonces terminamos la clase con esto como habíamos quedado yo he estado preparando una serie de preguntas de de la presentación que nos hizo julio entonces son 10 preguntas hay que contestarlas de la forma más breve son preguntas muy sencillas de diferentes temas que julio tocó entonces les pediría que respondían a este cuestionario y me lo mandaran en una hora yo creo que es suficiente en una hora y este y con eso vamos calificando las las participaciones de acuerdo entonces pues estamos en contacto nos vemos la próxima semana les voy a enviar también la actualización de las de las presentaciones para que sepan cuál es el tema que sigue de acuerdo nos vemos entonces el próximo viernes pues saludos y este julio si estás desocupado por la tarde te llamo en unas en unas cuantas horas claro que sí cómo no de acuerdo pues gracias otra vez con mucho gusto cuanto gusto bueno muchas gracias doctor buena tarde gracias a ustedes también gracias ingeniero Aguilar gracias gracias con gusto adiós ingeniero si un comentario este justo